Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, qué curioso que aquí me dicen. Vamos a pasar el link por acá. Ok, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Ok, vamos a pasar el link. Ok, vamos a pasar el link. Ok, vamos a pasar el link. Bueno, hola. Vamos a ver. ¿Cómo es la cosa? Vamos a ver, usuario, quién será usuario de Zoom. ¿Cómo es? Hola, profe. Buenas. Vamos a ir abriendo Photoshop. Ok. Buenas. ¿Qué tengo acá? ¿Qué tengo acá? Recibidos. Aquí hay uno. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué tengo acá? ¿Qué tengo acá? Listo. ¿Qué tengo acá? 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 Entonces, en la compu lo que hago, en el celular los escucho. Ya, ya, ya. Es falta. Evelin, Dana, Arianna, Andrea. Ah, no. Ya estamos todos. Ok. Bueno, bienvenidas a la antepenúltima clase de producción publicitaria. Vamos a ver cómo nos va. Ahora, empecemos, bueno, empecemos así. Vayan y revisen sus notas. Ok. Porque desde el fin de semana y principios de esta, actualicé las notas de todos los cursos. Estoy al día. Entonces, quiero que vean sus notas. No sé si saben cómo hacerlo. Se van al ICAMPUS. Háganlo ya mismo, porfa. Se meten, y en esta parte, menú, creo que hay una opción de calificaciones. Sí, hacen clic. Y pueden ver todo su progreso, que es bastante bueno. De hecho, ya hay tres personas aprobadas, creo. ¿Ya? Si quieren irse ya. No hay problema, ya están aprobadas. Cuando revisé el fin de semana cómo quedaba la evaluación de este cuadro, dije yo, mira, bastante generoso. Profe, perdón, y aquí está la nota del plegable también. Ah, bueno, sí, ya vi. Sí, ya. Todo está aquí. Ah, ok, ok. Sí, sí, tres personas que ya están aprobadas. Pueden irse si quieren. Pero muy gacho pasar con 70 y algo. Entonces, mejor esforzarse hasta el final. Y otras dos que solo falta un pelín con la tarea de la próxima semana, ya están aprobados. Ah, por cierto, Andrea, ¿me escuchas? Sí, profe. Perdón que robé tiempo de la clase de producción para foto. Vieras que no tengo tu tarea tres de foto, la de composición. Puede ser que no la descargué a tiempo y se deshabilitó el link o borraste los archivos. Sí, el link solo dura una semana. Sí. ¿Vos me podrías volver a mandar la tarea tres de composición? Sí, se la mando. Voy a crear el link y se la paso por WhatsApp. Ya que estamos hablando, ¿cuánto valía la tarea? Bueno, profe. Como diez, creo que era. Ahí está, también está actualizado. Foto ya también está actualizado. Sí, es que, bueno, si todas las tareas valen igual, entonces sí quisiera saber por qué tengo la mitad del puntaje en ese. Ah, vamos a ver. Entonces, mañana lo hablamos. O lo hablamos durante el día de mañana, si quieres. Me refiero a la tarea de este curso, profe. La tarea de este curso. Ay, tengo que ver, entonces. Ok, no, hagamos algo, vea. Perdón por meter el caballo con foto, pero es que me di cuenta el fin de semana. Entonces, quería aprovechar el tiempo precisamente para orar para mañana. Más que no sé si mañana tenemos que arreglar eso de si nos vemos en la clase. Y nosotros también tenemos que hablar de eso para la próxima semana, que son las finales. Entonces, revisen sus notas. Si tienen alguna duda, podemos hablar ahorita, como estoy haciendo con Andrea, o al final de la clase. No hay problema. O privado durante la semana. Mi mayor intención, y creo que Dana y Ari y Crisia se acuerdan del 4 y pasado, es que quiero que lleguemos tablas, por decirlo así, justos a la última clase. Que no hayan misterios, ni hayan conflictos, ni hayan tragedias. Ni hayan tragedias. Ya saben cómo van. Hasta probados algunos. Y este... ¿Cómo es la cosa? Y este... De que solo nada más están esperando la última nota. Ok. Que en mi caso... Mira, si es cierto. En esta U, nosotros terminamos en 15 días. Y el promedio, se los tengo que estar subiendo al SA, porque solo en esta U tengo dos plataformas. Sí. La... Perdón. Es muy feo comparar. En la que mejor se ponen las notas es en la humorada. Nada más el sistema. Jale. De una vez directo para... ¿Cómo? Sí se llama ahí. En cambio, en las otras US hay que hacer trámites. Descargar, cargar, mandar, aceptar, firmar esto. El otro aquí y allá. Por favor, por favor. Adiós. Eh... ¿Cómo es la cosa? Acá. Nota final. Tenemos tiempo. Esto lo aprendí este cuatro y un año... Casi dos años después. Y aprendí que aquí me salen 29 de agosto. Tenemos tiempo los profesores. Veinti... Ah, faltaba un rato, sí. Tenemos hasta el domingo 29 de agosto para presentar las actas. De ustedes hasta... Está... Siempre estuvo ahí. Hasta ahora se me prendió. Jajaja. Viendo, viendo. No sé. He estado conociendo cosas nuevas este cuatro y también. Vamos a ver, Andrea. No, Andrea. Aquí tenés... Sí, estás con todos los puntos acá. Vamos a ver. La tarea uno sí vale menos de 13 por ciento, entonces. No, aquí está con cinco. Previsalo. Sí. Bueno, no. Aquí lo tengo. Que dice que el porcentaje es 6,67 y las demás están en 13,33. Seguro, porque aquí yo tengo que cinco. Y a mí me aparece esa acá con la nota completa cerrada. Ok. Sí, no quiero entonces los porcentajes. Vea, vamos a ver. Ah, o al rato vos lo tenés con porcentajes. Sí, porque aquí yo lo tengo bien. Aquí yo lo tengo por puntos. Y la primera valía cinco puntos. Sí, sí, valía cinco puntos. Y yo lo tengo aquí completo. Ok. Valificaciones. Y voy a actualizar. Ven, todo eso es lo que quiero que veamos ahorita. Perdonen si me atrasé este cuatro y no me lo están preguntando. Pero este cuatro ha sido particularmente muy difícil por lo que nos pasó a principio de cuatro y con mi papá que se enfermó y ya tuvimos que tomar por fin la decisión. Como familia de cerrar el negocio y ya acogerse totalmente a la pensión y desocupar el local y mudar todo. Eso nos tomó como un mes y ese mes sí me afectó hasta mi trabajo. Claro. Solo emocional, sino también el rendimiento porque estuve trabajando más de la cuenta. Y por eso me atrasé. Tranquilo, profe. Entonces, por ende, yo siempre espero hacer un corte mínimo de semana siete, pero precisamente en esa semana estábamos mudando cosas. Y fue difícil, fue difícil. Digamos que ya ahorita me pude poner al día entre la semana pasada y esta. Bueno, entonces, Andrea, estamos bien. Sí, acabo de refrescar el eCampus y dije que acabo de refrescar el eCampus. De hecho, aquí, que locura, por favor, pasen unos atinos. Aquí tengo cuatro plataformas. Tengo con la U amarilla. Tengo el Outlook, el eCampus, sistema académico y Zoom. Un, qué locura. En la U roja son un, dos, también cuatro. En la U, ahora son, antes eran dos con Collaborate, ahora son tres también. No, sí, es que está así de locos. Qué barbaridad. Sí, sí, yo tengo actualizado todo. Ok, cualquier duda, entonces, la hablamos al final de la clase de hoy o durante la semana por privado, como guste. Andrea, sí te pido ese favorillo, precisamente para estar tablas para mañana. Si me puedes mandar de hoy para mañana la tarea otra vez. Puede ser por correo. Sí, se descargando para poderse la mandar otra vez. Puede ser por correo, porque ya la entrega en eCampus está, pero sí necesito tenerla para verificar y mañana llegar también. ¿Me verifica su correo, por favor? O tal vez sí lo puedo poner en el WhatsApp. Sí, lo puedo poner en el grupo, Ariana. Ok, vamos a ver aquí. Yo tengo aquí a la mano su correo, si quieres te lo doy a André. No, yo lo puedo mandar, no hay problema. ¿Ya lo mandé? Sí, sí, Ariana. Hay que corregir eso que te puse en la tarea cuatro. Yo no lo entendí. Ah, bueno, ahorita lo vemos. De hecho, hoy y la próxima semana tenemos que repasar todo otra vez. Pues, pucha, súper lindo, Ariana. Aquí está el profe Pablo, ese es el informal. Pero como ya la entrega está en eCampus, entonces pueden empatármelo por el informal. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren alguien con la mano levantada? ¿Qué pasó? No, ya no. Ok, hagamos lo siguiente. Hagamos lo siguiente. Vamos a revisar, vamos a revisar el plegable, que están bastante bien, las felicito. Ven, ven, pero no me extraña, porque ya hemos practicado, llevamos un mes y medio prácticamente, practicando y dándole y dándole y dándole, y eso que no estamos juntos presencialmente con las tres horas que ustedes pagaron, pero se lo hacemos. Lo siento, chicas. Pero precisamente por eso tenemos que hablar si quieren que la próxima semana nos veamos en el laboratorio para el montaje final. Depende de ustedes. De hecho, ni siquiera lo tenemos que confirmar hoy. De hecho, hoy quería mandar un mensaje, pero precisamente he tenido mucho trabajo poniendo al día los ocho cursos que tengo ahorita y subiendo cosas, compartiendo cosas, poniendo notas, respondiendo por todo lado. Yo vengo en mi sistema de carpetas, entonces llenando, llenando, confirmando, viendo. Entonces, este, no, me quedé aquí. Más bonito. Pero sí hago la invitación de que de hoy en ocho podamos ir al laboratorio a hacer el montaje final. De hecho, no hay pano sin cerrar esta semana. Es una tarea bastante sencillita. En comparación de lo que hicieron hace quince días con afiche y volante y esta semana con plegables. Entonces, aprovechen no solo para hacer esta tarea, sino para ya ir montando el libro y así concientizarse si necesitan de mi ayuda y de las compras del laboratorio para hacer el montaje final. Lo pongo a disposición de ustedes, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de todas las vicisitudes y solo tener dos horas, lo han hecho bastante bien. Y, Arianna, ahorita vamos a repasar, sí, entre esta semana y la otra, repasamos puntualmente cómo debieron haber quedado todos los artes y cualquier nota que hayan tenido con menos puntos porque o no están todos los datos como debieran, o no entregaron el PDFJPG o no lo entregaron a tiempo. Entonces, podrían, pueden rectificar en estos veintidós días volviéndolo a subir y notificándome. Y entonces, yo descargo, reviso y corrijo la nota, ¿ok? Pues yo estoy abierto a esas situaciones, pues dichas son cinco, nada más. No es como, no es como, este, no es como cuando hicimos la transición de pandemia, de normalidad a pandemia, que era un grupo de veintidós. ¡Wow! Entonces, por dicha había hecho grupos en ese momento, pero ustedes son poquitos. Ok. Vamos a revisar el plegable. Vamos por orden alfabético, yo ya los tengo. Si quieren, yo comparto y ustedes lo presentan, o si quieren, ustedes comparten y lo presentan. Entonces, vamos por orden alfabético, tengo aquí el bridge. Y Evelyn, ¿quiere compartir usted o yo? Si puedes compartir, porfa, es que no sé por qué no me abren a mí. Estoy abriendo ilustrador para ver si puedo, pero está pegadillo. Ok, vayan abriendo ilustrador, de hecho, y, por cierto, abren ilustrador y Photoshop, ¿ok? Y en el eCampus le subí la plantilla del proyecto final. La plantilla del mini libro de marca que vamos a hacer, porque ni crean que es un libro completo. El libro es mucho, tres veces más de lo que vamos a hacer ahorita. Pero este es un pequeño libro de marca que les queda a ustedes como un, que van a hacer ustedes con proyecto final. Les queda como una muestra de artes finales que hicieron. Entonces, en clase trece lo acabo de poner. Vamos a ver, al final. Sí, aquí está, proyecto final, libro de marca. Entonces, ahí está y también hay algunos videos explicativos que pueden verlos. Y dejé una plantilla de fanpage de Facebook en la clase de la semana pasada. Pueden abrir, pueden descargarlo también. Bien, entonces, el fanpage en clase doce y pueden, no, no solo descarguen ese, sino también descarguen el editable de ilustrador del proyecto final. Y ahí ya está la última tarea, que también, igual que la primera, es de cinco puntos. Y el proyecto final, veinte puntos. Ok, pero prácticamente, si cumplen con todo, ya están aprobados para hoy en ocho, todos. Ok, Evelyn, vamos a compartir entonces. ¿Cómo es la cosa? Screen. ¿Qué es? Aquí, sure, sound. Sure. Y entonces vamos a ir. A ver. Y aquí. Y. Ok. Este y tengo este. Quería. Ese es la, la, eso sí, eso es lo de afuera. ¿Vente, sí? Ajá. Contanos un poquito. Profe, la verdad es que me costó un montón, pero bueno, sabes que me costó mucho jugar con las imágenes. O sea, entonces por eso las ves como metidas así, pero me costó mucho como hacerlas, como hacerlas de fondo total. Como que todo el fondo fuera una imagen, eso no lo logré. Pero entonces ahí me la jugué más o menos como pude. Traté de mantener la misma línea visual de lo que me dijiste de, con los afiches y los volantes, ¿verdad? El mismo color, casi que solo usé tres colores. El azul, el blanco, perdón cuatro. El azul, el blanco, el rojo y el verde, ¿verdad? Que son los colores de la empresa. En la portada puse el nombre de la empresa, un poquito, un copy ahí que explica más o menos qué hacemos. Y el logo. Luego viene, ¿qué era lo del centro? Era la. La contraportada. Se me enreda, ajá, la contraportada. Con un eslogan, ¿verdad? Eso lo inventé. Una visión actual del futuro y los datos de contacto. Luego viene, creo que era la hoja de bienvenida. Y puse un poquito ya, un poquito más de qué hacemos, ¿verdad? Y una foto alusiva a la empresa. Y el, ah, bueno, no. Y ya, eso sería. La parte interna. La parte interna. Ahí sí ya expliqué un poquito más como quiénes somos, nuestro compromiso, ¿verdad? Lo que se encarga la empresa. Un poquito de imágenes alusivas a la empresa y eso sería. También mantuve los mismos colores y listo. Eso fue lo que pude hacer. No, está muy bien. Está bastante bien. Bueno, qué dicha, profe. Algo por lo menos. Sí, yo, bueno, corrimos la semana pasada. Y de nuevo, perdón, a mí esto no me gusta, ¿verdad? Yo prefiero en mis cursos que todos son prácticos. Y yo lo que enseño son programas de cómputo, manejar una cámara, prefiero la presencialidad. Y recuerdo, ya sería hasta año y medio, donde voy y voy guiando y voy supervisando. Además es un grupo pequeño. Sí, voy diciéndolo, mira, cambia aquí, acá, acá, acá. Claro. Busco en internet, mira, ¿qué te parece eso? Probalo, descargarlo, probarlo, medilo, ajustalo. Y ahí voy uno por uno, grupo por grupo. Entonces, sí se me cubren algunas otras ideas, pero en este contexto, en estas circunstancias, existe un trabajo bastante bueno. Entonces, prácticamente yo no le cambiaría nada. Ahora, nada más sería, recuerden que en cada clase hablamos de algunos detallitos en algunos, en algunos, este, artes, ¿verdad? Siempre, por ser los primeros y por no estar tan familiarizados, equivocan o erran o cometen errores en la papelería. Entonces, necesitan corregir esos errorcitos en la papelería. Si no pusieron los datos de contacto, si los pusieron muy grandes, si los pusieron en un lugar que no debieran, como pasa casi siempre con el sobre, que es como en el que más se equivocan. Por obvia razón, él lo conoce, no tiene experiencia, estoy hablando en general, ¿verdad? Entonces, todo eso lo vamos a ver entre esta semana y la otra. Y son cositas que tienen que corregir antes de hacer el montaje final y que, como dije hace un ratito, pueden rectificar si la nota no la tienen al 100% o no tienen todos los puntos. Estos, todos en general, están bastante bien, pero como dije hace un rato, ya son artes que, ya son los últimos artes que estamos haciendo. Ya tienen la vista final, comprenden bien, ya sus destrezas en el programa están un poco más desarrolladas, ¿ok? Bueno, estamos listos. Vamos ahora con Andrea. Andrea, ¿quieres compartir vos o lo hago yo? Aquí tengo, ¿qué están viendo? Si quiere, la comparte usted. Ok, aquí tengo, bueno, aquí está, que lo hiciste creo que con mock-up. Tenemos la parte de afuera, muy bonita. Sí, ese es el frente. Bueno, la parte derecha, la franja, la parte derecha es la portada, la parte del centro es la contraportada, que sería la parte de atrás. Y la partecita a la izquierda es la página de bienvenida. En la parte de atrás también seguí incorporando el código QR, porque para mí es mucho más, a mí personalmente me resulta divertido ver un código. Yo no puedo evitar, no escanearlo. Siempre es como escanea. Entonces siempre me gusta incluirlos. Igual incluí la página web y el sitio de Facebook. Y en la página de bienvenida una pequeña explicación de qué son y qué hacen. Y la parte de adentro, otros servicios que están en la parte de la izquierda y en el centro un pedacito explicativo nada más de los dos servicios principales que tienen este logotipo. Es que este es un brochure de producto, no de empresa, porque es el make, es un producto, entonces la información es poca. Sí, sí, natural. Vamos ahora con Ariana. Mariana, aquí tengo el tuyo. Lo que voy a hacer es, es que no sé si están todos los links. Ah, bueno, desde aquí el Bridge me lo orienta automáticamente, sí. Sí, aquí está. Y, ay, cierto. Es que es, tal vez como ya tengo, solo el de animación 3D lo sigo puliendo más virtualmente. Pero los otros cursos, como ya los tengo más montados, he estado buscando más cosas, porque hay que practicar y practicar. Aunque uno conozca, siempre hay cosas nuevas. Y sé que yo puedo en ilustrador darle ver y modo presentación, sí. Listo. ¿Están viendo? Sí, pero se ve. Ok, entonces, contanos un poquitico. Bueno, este les cuento que, bueno, la tipografía cambió un poquito ahora que la estoy viendo en grande. No se veía así, pero también está bonito. Bueno, les cuento que este me costó un poco, porque hablando con mi amiga, que es la dueña de Saturno, yo le decía, ok, ¿qué es lo que quiere ponerle? Porque no tenía ni idea qué le iba a poner. Y ella tampoco sabía. Y las dos estábamos en eso de que, ay, ¿qué le ponemos? Entonces, poco a poco, fuimos como tratando a averiguar. Por eso volvimos a usar los lápices que quedaron en lo que escogimos la clase pasada. Y ciertos elementos que fueron quedando. Como para que sea un poco simple, pero que vaya teniendo esa identidad. Luego, ella quería hacer algo como más personalizado. Que le llegara a cada quien. Por eso pusimos eso en el hola, te agradezco por tomarte el tiempo, bla, 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 bla. Como para sentirlo un poquito más personalizado. Puso el SIMP, el número de teléfono de Instagram. Que ahí, les confieso que casi cometió una equivocación torpe. Porque puse el teléfono en el Instagram y el Instagram en el teléfono. Por dicha me di cuenta a tiempo. Ok. Y en la que sigue, ah, bueno, esa es como la partecita de afuera. De afuera, sí. Que tratamos de afuera solo de lápices, de dibujo, como de colores. Ok. En la partecita de adentro, si quiere lo pasa, profesor. Ahí estamos. Ya estamos viendo la parte interna. Ah. No veo nada, pero bueno. Ok. Puedes hablar. Ok. Solo veo la parte de afuera. ¿Verdad? Voy a refrescar. Voy a refrescar. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí se ve. Voy a volver a cargar la parte para que se vea marcadita. A ver. Ahora sí. ¿Ya ven la parte? Sí. No sé si soy solo yo, pero estoy viendo un cuadro de franjas grises atravesadas. Sí. Yo pensé que era yo. Hay un cuadro, sí, atravesadito. Bueno, entonces veámoslo. Es un imitante. Yo sí lo veo acá bien. Pero bueno, entonces veámoslo. Editable. Está bien. Ahora sí, aquí estamos viendo. Vamos a venir por acá. Contále. Bueno, en la parte de adentro, me puse a ver opciones, a ver qué le podía poner. Y pensé en un collage. Por eso es como esas fotos que ahora están de moda, que guindan en las puertas y todo, de las camaritas. Entonces decidí hacerle algo así. Luego, esa es la parte que no me convenció del todo, la parte de la luna, la estrella y eso. Porque quería que tuviera movimiento. Pero siento que hay unas partes donde se cortó el movimiento. No sé si lo notan. Sí. Ahí, ahí fue lo que quería arreglar, pero no supe cómo. Podemos. Después, en la información, pues eso sí, sí me costó mucho porque no sabemos qué ponerle. Y ya siento que ya el resto quedó bien. Ok. Bueno, de todos los diseños que has presentado, este me gustó mucho. Lo veo con movimiento, con mayor dominio, con más gusto, con más cariño. La parte interna me agrada. Podríamos, sí, modificar un poquitico la continuidad. Ok. Puedo darte algunas ideas ahorita. Entre esta semana y la otra. De hecho, solo me acabo de dar cuenta de algo en la parte de afuera, que es que repetiste los datos de contacto. Están en la portada y en la contraportada. Dejémoslo en la contraportada y en la portada dejémos nada más la marca. Híjole. ¿Vieron lo que pasó? Qué loco. Qué, ¿otro cuadro? No, no, me está diciendo que tenemos diez minutos. Vacilón es que la semana pasada, la semana pasada me lo guié con correo de UIA antes de hacer las sesiones. Hoy lo volví a hacer, precisamente con tiempo y igual me está mandando. Bueno, chicas, vea, entonces, repetimos. Y gracias a los que desde hace como uno o dos cuachos me dijeron que el mismo link funciona. En este caso, nos lo volvió a garantizar Andrea. Entonces, voy a poner el temporizador. Voy a poner el temporizador, que también ya sé que tengo que poner en el teléfono porque no sale de la compu. Vamos a poner temporizador. Y se ponía una hora, ¿no? Eso fue la secadora con la de la ropa unos diez. Ocho minutos. Ocho cincuenta y nueve, ocho minutos. Cuando suena, nos salimos y damos dos minutitos y volvemos a entrar en el mismo link. Ok. A mí lo que me aburre es que tengo que subir después las tres grabaciones. Es más difícil. Bueno. Ok, ni modo, ¿eh? Qué loco, ¿eh? Y es que, perdón, por el trabajo que, aparte que no me gusta, que salga dividido y me frustra mucho todo esto. Por eso, perdonen, pero yo sí quiero que nos pasemos a Teams. Supuestamente el próximo cuachos y vamos a estar con Teams y es mejor. Profe. Y, solo un momentito. Nada más. Y es que después tengo que subir por tres partes y no me gusta hacer esas cosas. Pero bueno, entonces, suena la alarma, nos salimos dos minutos y volvemos a entrar y continuamos con la clase. Para terminar con Ariana, entonces, sí, necesitamos, ah, bueno, ahora que estoy compartiendo este texto, hacerlo más chatito. Ok, más chato, porque no se ve bien que esté tan estirado. Ok, inclusive, como está editable acá. Ah, caramba, entonces, creo que está editable. Está editable, sí. Entonces, podemos darle backspace, ¿verdad? Podemos darle un interlineado y, entonces, ya tenemos un mayor espacio. De hecho, para todas, y es algo, y esto, apúntenlo, por favor, sus notas que tengan. La caja de texto en ilustrador, yo la puedo seleccionar, ¿verdad? Y si yo me voy a control, que es el panel que está arriba, yo puedo hacer clic, voy a hacer grande, con, en carácter, y se me despliegan opciones para poder editar el texto en las letras propiamente, como tamaño, familia, este, anchura, altura, rotación, inclusive, para hacer el subíndice. Aquí están para forzar estos efectos de mayúsculas, de, de una letra arriba o una letra abajo. Y, con respecto al párrafo, también puedo hacerle clic, clic, y puedo ver opciones de párrafo, como, no solo la justificación, sino también sangrías y, y sangrías. Pero, pérense un toquecito, acá, en carácter, pérense, voy a seleccionar, en cuanto a la letra acá, todo el texto, y es la interlinea, por si acaso quieren, ensanchar los textos, porque van a tener que poner textos en el libro. Bueno, explicando los diferentes elementos. Ahorita les voy compartiendo ejemplos, entre esta semana y la otra. Voy a, entonces, carácter, para ver más opciones. Voy a dejarlo, digamos, este podría dejarlo en 24. Ven, ahí está. Y tiene un espaciadito bonito. O más bien puedo comprimirlo, hacer mucho texto, eso depende. Depende de las condiciones editoriales. Mucho cuidado con la ortografía e, inclusive, los signos de puntuación. Aquí necesitamos un punto final, por cierto punto. ¿Ok? Bueno. Y sí, quitar este. ¿Ok? Nada más dejar, dejar este, dejarlo en la parte, en la parte de afuera. Ok, nada más ajustados. Lo demás está bien. Te reconozco el esfuerzo. ¿Esto qué son? Son, ah, sí, son. Ah, esos son trazos de pincel que hiciste. Sí, profe. Te pusiste a diseñar. Qué bien. Ahora. Ok, genial. Cerremos aquí. Vamos a, no voy a salvar nada. Voy a continuar con... ¿Con qué? Sería, vamos con... Dana. Dana, aquí tengo el tuyo. ¿Algo que quieras comentar? Aquí estoy. Tomo la iniciativa de lo proyecto de una vez. Bueno, aquí está este. ¿Algo que quieras comentar? Estaba viendo a ver si ya para, digamos que, modificarlo después. Si le hacía algún degradado, como para darle más color y no dejar solo un gris ahí de fondo. ¿Podrías darle un degradadito o poner una textura también? Ajá. Pero... Para, para, este, darle así como más profundidad. Ok, claro, podrías hacer. Aquí, aquí. Pero sí, el resto, ahí está lo que es el logo, el, digamos que es la sloca o copy. En la parte de atrás está la... Y apareció el cuadro otra vez. El contacto con una imagen de burbujitas súper sencillita. La parte de quiénes somos y ya por dentro toda la información. Ok. Separa tu auto. Ok. ¿Está bien? Bueno. Ah, no. Sí, pero te es que... Sí, sí. Ok, y termino con Crisia. Crisia, ahí, ¿puedo compartir? Si quiere, profe, yo lo tengo aquí, pero... Control. Pero más fácil. Sí, ahí estamos. Ok. Esta sería la parte de adelante. En realidad, trate de jugar con el color de la flor. Porque siento que no lo he agregado y tal vez jugar un poco con los colores que fueran un poco más pasteles. Porque sí he visto como que da un mejor contraste con la parte de la marca en sí. Entonces, se ve como un poquito más natural. Tiene que ser la parte de adelante. Agregué los contactos. Todos los contactos que hay, literal. Los cabien. Pero nosotros, explica un poquito cómo es la empresa, más o menos. Y si queramos a la segunda. Aquí ya serían como los beneficios de todos los productos que tenemos. No indiqué un producto sencillo. Cualquier cosa, la foto de la esquina no era esa, era otra. Pero la cambié al final. Entonces, lo hicieron. Era bueno cambiarla para que tuviéramos más variedad. Exacto. Entonces, bueno, esa parte. En el centro de nuestro valor como marca. O sea, la parte de qué ofrecemos como producto en sí. O como nuestra página, digamos. Y al lado siguiente, sería como la visión en la visión. Que es así como que toma un poco más tiempo esta clase de información. Porque no está en la página. Entonces, ahí como para agregarla después, futuramente. Como para que tengan como esa parte de. Un poco más profesional, se podría decir. Y creo que eso sería ya como la parte del BlueShore. Bueno, perdón. El plegable, como sea. Plegable, BlueShore, Triptico. Hay varias formas de patrocinar. Este. Ok. Si nada más cambiemos. Cambiemos una de las fotos. Para que tengamos la variedad. Sí, no se me fue. Perdón, profe. No hay problema. Bueno, ahí ya sonó la alarma. Entonces, podemos salirnos. Y nos vemos en dos minuticos. Ok. El mismo link. ¿Verdad? El mismo link. Pueden darle. Ok. Listo. Dos minutos y nos vemos. Ok. 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 Ok.